La Facultad de Ingeniería Industrial y la Unidad de Tecnología Educativa le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la plataforma de enseñanza virtual. En esta oportunidad trataremos el curso Taller Banco de Preguntas. El curso Taller de Banco de Preguntas en Moodle tiene por finalidad capacitar a todo el equipo docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Ingeniería Industrial en el desarrollo de habilidades didácticas para la elaboración de preguntas dentro de los diferentes tipos de cuestionarios y o exámenes que desarrollen durante el dictado de las diferentes materias, las cuales son necesarias para realizar actividades educativas para evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuestro objetivo principal es brindar oportunidades de desarrollo profesional y personal a cada uno de nuestros docentes y mejorar las buenas prácticas en el manejo de las herramientas TICS. Objetivos generales. Al finalizar el curso Taller el participante logrará conocer el proceso para desarrollar un banco de preguntas de evaluación en nuestra plataforma Moodle. Creación de categorías y subcategorías para una mejor organización de la estructura de los cuestionarios en la plataforma. Creación de preguntas en Moodle. Elaboración de cuestionarios. Realizar la exportación e importación de cuestionarios a otros bancos de preguntas. Aplicar fórmulas personalizadas para el desarrollo de sus calificaciones dentro de los cuestionarios propuestos. Dentro de las unidades que vamos a tratar tenemos los temas de banco de preguntas, cuestionarios, añadir preguntas, exportar e importar banco de preguntas y la opción de calificaciones. En cuanto se refiere a la duración de este curso Taller, tendrá una duración exacta de 32 horas desarrolladas de manera virtual en modalidad asíncrona. Es decir, cada uno de los materiales será debidamente grabado y puesto dentro de nuestra plataforma para que pueda ser verificado y revisado las veces que ustedes deseen. El taller se encontrará activo un mes después de que el docente empiece a desarrollar el mismo. Evaluación. Participación y aprobación de las actividades propuestas en el curso Taller de la Capacitación, el cual garantiza la comprensión de los temas. La calificación es vigesimal, es decir, de 0 a 20 y la nota mínima aprobatoria, es de 3. La nota final de cada participante será resultante del promedio de la nota alcanzado por las 5 actividades y el proyecto final. La aprobación del curso le da a cada uno de los participantes el derecho de un certificado correspondiente emitido por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad. Requisitos básicos. Dentro de los requisitos básicos contamos con tres primordiales. El primero de ellos, requisitos de hardware. Contar con una computadora o una laptop con conexión a internet. Y tener una cuenta de correo electrónica institucional, sería lo más obvio, lo más idóneo, la recomendada. O caso contrario, contar con una cuenta de correo personal, Gmail de preferencia. Como segundo requisito, tenemos los requerimientos del software. Contar con los permisos para el acceso a nuestra aula virtual en Moodle, así como tener el Office instalado en su equipo, llámese que sea PC o laptop. Y nuestro tercer requisito básico sería requisito personal. Disposición a utilizar herramientas en la web y la capacidad de organización de su tiempo. Espero que este curso-taller sea de su agrado y contar con su participación en los próximos cursos que se van a ir aperturando. UT, Unidad de Tecnología Educativa.